Muy buenos días a todos ustedes. Estamos nuevamente en un flash informativo de Diario Digital, aquí en Comodoro Rivadavia. Comenzamos rápidamente con las noticias del día de hoy. Ya está establecida la fecha para el comienzo de clases. Lo anunció Guillermo Firmenich, ministro de Educación del Chubut, al sostener que el ciclo lectivo en la provincia comenzará el 5 de marzo y no el 26 de febrero, como originalmente se había anunciado. Por otra parte, también afirmó que el presupuesto educativo va a llegar a los 3 millones en 2014. Día Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de conseguir que las personas discapacitadas disfruten de los derechos humanos y participen en la sociedad en condiciones de igualdad en cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Es por ello que el director del área de discapacidad de la municipalidad, Raúl Aguirre, comentó acerca de las actividades recreativas que se llevarán a cabo como conferencia de prensa, charlas informativas, agasajos, entre otros. Esto se desarrollará en los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre, que apuntan a generar espacios de contención e inclusión para las personas con discapacidad. No hay novedades de los 3 callaquistas que desaparecieron en Caleta, Córdoba. El segundo jefe de Prefectura de Comodoro Rivadavia, Marcelo Eduardo Casas, confirmó esta mañana que hasta el momento no tienen ninguna novedad de Cristian Lugones, Ignacio Sánchez y Diego Martínez, los 3 deportistas que fueron vistos por última vez el domingo, asimismo manifestó que se está realizando la búsqueda por tierra cubriendo gran parte de la costa con medios terrestres y personal de patrulla pedestre de Prefectura, acompañados por familiares y amigos de los deportistas. Otra noticia más en este flash informativo acerca de la movilización de los trabajadores de salud. Hoy martes 3 a las 18 horas, los trabajadores del Hospital Regional marcharán hacia la Plaza de la Escuela 83 en el marco de la lucha por brindar una atención de mejor calidad. Vamos al clima, en el día de hoy con viento y más cálido nos dice el servicio meteorológico. En nuestra ciudad tenemos bastante viento con una máxima de 23 grados y una mínima de 10 grados. Todo este flash informativo hasta el momento fue auspiciado por... Gracias por ver el video. Nuevo Remis Norte Viajes a toda la ciudad, a toda la región y a todo el país. Nuevo Remis Norte Teléfono 453-62-15 453-62-15 Enrique Santos Enrique Santos Dicépolo 483 Barrio Don Bosco, kilómetro 8 Comodoro Rivadavia Nuevo Remis Norte A su servicio Y este fue el flash informativo por el momento aquí en Diario Digital, luego volveremos con más noticias, entrevistas y todo aquí en Diario Digital en Comodoro Rivadavia.